Hola, el día de hoy les voy a mostrar que tengo en este cajón que es el último de mi closet son varias diademas y cosas que utilizo para algunas festividades entonces les voy a mostrar, ya había sacado muchas cosas y estas son algunas de las que me quedan de lo más antiguo que tengo sería esta trenza con este moño que la utilicé para un desfile se hace la cebolla y luego alrededor de la cebolla se coloca esta pues para que se vea el peinado más sofisticado, más elegante ya tengo mucho con esta también tengo aquí por ejemplo estos abanicos de diferentes estilos que también los utilicé para un bailable por ejemplo este es un abanico de tela con plástico y luego tengo estos otros tipos que son de madera de madera con tela estos son más frágiles y tengo uno muy grande que este lo utilicé como para una sesión de fotos que me realicé yo aquí en casa cuando cumplí años este es así más más grande todavía tiene unos dragones y el símbolo del yin y el yang también tengo diferentes diademas pero casi ya no las utilizo como esta algunas son regalos otras son que yo he comprado aquí hay unas muy antiguas que tengo estas me las trajo mi papá de Estados Unidos son de metal y no se han hecho feas hasta ahorita antes las utilizaba pero si eran bastantes otras ya me deshice de ellas que están más maltratadas o que si se oxidaron esta por ejemplo es en tono plateado son como unas hojitas este también tengo esta otra esta que tiene como unas orejitas de gato otras de plástico más sencillas este moño es uno de los últimos accesorios que me compré es como de terciopelo también tengo estos otros que son para ponértelos en en la cola de caballo en el chongo tengo este negro tengo este guindo y tengo por ahí otro blanco este último que por ahí le subí un video de como se ve es un moño más más grande este lo pedí para también un bailable y sobraron algunos moños y yo me quedé con este este es igual al que les enseñé del de lo de la trenza este también sobró y también aquí lo tengo en ocasiones me lo he puesto así solo tengo por acá este otro que es más de del 15 de septiembre o revolucionario este era como un corbatín pero yo le le puse aquí una liga para podérmelo amarrar en el chongo o en ocasiones también me lo pongo así como corbatín este esta diadema me la me la gané en un cumpleaños de un niño de de una amiga aquí está que prende todavía y pues está padre para por ejemplo el día del niño te la puedes poner y y ya por ahí este estás ad hoc con la fecha esto también es una diadema también tiene luz esta es más navideña a ver si ahí están los foquitos prendiendo y apagando también tiene diferentes este ritmos aquí ya están fijos y ahí ya se apaga tengo esta otra de copos de nieve también esta otra de foquitos gigantes ahí está así funcionan todas y ahí se apaga estas son unas orejeras casi no las he utilizado este es un gorro navideño super gigante yo creo que mide un metro o más si se ven queda muy largo incluso esto lo puedes utilizar como bufanda trae un cascabel aquí en la orilla este lo pedí por amazon estos otros si los he comprado así en tiendas físicas de mi ciudad o de otras partes a donde he ido por aquí tengo listones y cosas que me pueden servir este es como una tela como como una estola aquí en esta otra esquina tengo diferentes cintos tricolores también y pues los metí ya todos aquí en una bolsa porque pues sueles utilizan en septiembre o en noviembre y aquí ya se me aplastó un poquito bueno si muy aplastada pero bueno estas ya nada no las acomoda si ya queda bien esta es de las últimas y además que hice de para el día 2 de noviembre el día de muertos yo me realicé esta para mí aquí tengo un antifaz también de un disfraz y pues bueno eso es todo lo que tengo que ya es poquito realmente porque tenía más cosas este este closet lo voy a cambiar porque tiene los cajones que se caen entonces lo voy a cambiar por otro y luego este ya se le van a poner unas nuevas este carriles o no sé cómo se le diga para que ya entre bien porque si yo lo cierro batallo y aparte entra chueco entonces por esa razón ya también le quité muchas cosas de aquí muchas cosas las regalé otras las a los mismos alumnos se las regalo o como si ya están en malas condiciones pues me deshago de ellas o también las regalo pues a personas verdad con otras cosas así de medio uso bueno espero que les haya gustado este video este cajón es solamente para así para accesorios y ya después espero en el próximo closet tenerlo más ordenado para que pues siga conservándose en buen estado todo bueno adiós más ordenado más ordenado más ordenado